Un saludo mi gente, este día les vamos a enseñar como poner el metal de la orilla o el drippage y podemos ver este bale que cae aquí, podemos ver como le hacemos el corte de ángulo en la fecha como va clavado, aquí el metal tiene que caer sobre el agarre, aquí hace una esquina al techo el agarre y aquí le vamos a hacer un corte para poder doblarlo, el corte se hace conforme viene el techo de arriba donde va el rich, podemos ver el ángulo, no hace corta arriba y se dobla para que quede cerrado se le corta un poco arriba para que quede cerrado, ahí podemos ver y no más le escucha uno para que quede planito y lo clava para que quede bien planito arriba y no quede mal montado en el playbook, ahí podemos ver como quedó el corte y en la esquina ahí nomás le metemos un clavo, ahí podemos ver como queda el drippage sobre el agarre es importante que el metal de la orilla caiga arriba del agarre para que el agua no se meta entre el agarre y la fecha, la madera ahí podemos ver como quedó, ahí está donde lo montamos el otro, lo pueden montar, que quede mínimo 4 pulgadas montado hay gente que le da más, pero nosotros lo mínimo 4 pulgadas lo montamos, ahí podemos ver, los clavos se le pueden meter como cada pie o cada 8 pulgadas dependiendo como usted quede, aquí podemos ver mejor el corte del ángulo solo se le corta un poco, no le corte mucho para que no le quede abierto la parte de arriba sino que le quede cerradito aquí podemos ver el esquinero ahí podemos ver como quedó el esquinero ahí está como quedó y este es un valley que baja aquí podemos ver como se hace el corte nomás se hace el corte ahí, se dobla hay gente que lo empata en la mera esquina del valley pero no es recomendable porque el agua se estanca mucho ahí y se puede meter por atrás del metal en orilla nosotros lo que hacemos es le hacemos un corte por arriba mejor y ya el pegajoso cubre ese corte del metal como lo podemos ver ahí ya cuando no empapela el pegajoso tapa ahí aquí podemos ver el valley que cae de arriba ahí podemos ver como queda el corte del valley en la parte de abajo el metal va por abajo del papel pero en la parte de los lados que sube para arriba el metal tiene que caer arriba del papel como podemos ver aquí en el video ahí podemos ver como el grifes cae de arriba ven como le ha sido un corte donde termina el techo arriba donde se hace el corte en la mera parte de arriba ya podemos ver como corta el metal de ceja que usamos aquí ya podemos ver el corte a la mitad del techo y aquí está aquí una parte de abajo lo hacemos un cortecito con ángulo para que la parte de abajo de las gares quede bien cerradito y dependiendo el techo este mismo le hace el ángulo el corte con ángulo abajo aquí podemos ver este techo y está como queda ajustado y queda cerrado abajo está como se pone el metal de la parte que sube para arriba está como se le hace el corte la parte de arriba igual mira donde termina el techo de arriba ahí se pone podemos ver como queda la empatadura del metal así que mi gente saludo a todos los que ven nuestro video y si no se han suscrito a nuestro canal suscríbase a los roperos KC o Casey estamos no ahora las no as las as estamos absolutamente la el Gracias.